Hola a todos, hola Silvia, gracias por estar acá. La charla de hoy quiero dedicársela a alguien que falleció hoy y que me parece muy importante justamente en el tema de historia, que es Víctor Basterra. Y también a Pino, que podemos borrar la parte del UNEN y pensamos en él desde antes, que eran las cosas buenas. Pero creo que es, no sé cómo decirlo, lo importante es pensar en Basterra, pensar también en Pino, pero lo que hizo Basterra en la fotografía me parece una cosa importante y me parece lindo homenajearlo hoy y dedicársela a él esta charla. Además, especialmente lo que tiene que ver con historia. Bueno, no sé si darle el currículum de Silvia, porque me parece que lo pueden googlear y es mucho más fácil googlearlo y la mayoría de los que vamos a ver esta charla ya conocemos a Silvia, que como dije en el, me puse muy sincero en el Instagram, dije que me encantan tus clases y la palabra es encantar. Ese es el lugar justamente de, como el mago, de lograr encantarte, como el serpiente, como se llama el que toca así. Es eso. Un segundito, me olvidé de silenciar el teléfono. No hay problema, no hay problema. Sigo hablando yo mientras. Y lo importante que sucede con el trabajo de Silvia es eso, que tal como Basterra, que creo que es el que estamos pensando en hoy, que hizo archivo para pensar en la historia, Silvia lo que hace es escribir esa historia. Silvia lo que hace es investigar sobre esa historia. Y que como yo vengo, ya saben muchos, y lo he dicho muchas veces, vengo del teatro. En teatro ya hay una historia del teatro, se pelea si es que desde las artes combinadas, desde las letras, desde la puesta en escena, desde lo escénico. Pero me di cuenta al meterme nuevamente después de años que no hice fotografía en fotografía, que en fotografía es un terreno baldío. Uno quiere investigar sobre algo, qué sé yo, compañeras con las que hemos hablado estos días, haciendo investigación para tu asignatura. Era casi imposible encontrar material. Es más, con Rosario, que creo que estaba por ahí ahora, está de aquí de visita, de público en vivo, conversamos de este tema que es, no hay registro, porque no hay historia, de alguna manera. Es decir, nadie, dicen a veces que si yo el registro lo tiro, porque, total, no se ha escrito nada al respecto, no necesita nada importante. Y se tira el registro. Pero no se puede escribir historia si no hay registro. Entonces termina siendo como una, un eterno uroboros, como digo, que una serpiente que se muere de la cola, una bicha que se muere de la cola, para no decir otra palabra. ¿Y qué sucede ahí? Es decir, es muy raro lo que sucede, por lo menos con la fotografía, con este día del registro. Eso es uno de los temas que quiero hablar más adelante con vos, pero empecemos por lo básico. ¿Cómo llegás a la fotografía, Silvia? Si tuviera que pensar, los orígenes tienen que ver claramente con mi infancia. Siempre la fotografía me llamó la atención. Con esto quiero decir, tengo fotos familiares donde estoy trabajando, o estoy usando un objeto al modo de cámara fotográfica, cuando no era una cámara, teniendo dos, tres años. Después, la primera cámara que sí tuve, que me regalaron mis padres, era una Kodak Fiesta, a los seis años, si no me equivoco. Y desde ahí empecé a sacar fotos. Siete años, ocho, nueve. Tengo fotos con esa cámara, que sacaba a mis hermanos, a una familia. Y después, sí, ya más conscientemente de lo que estaba haciendo, cuando cumplí quince años, no me interesó que hacer una fiesta, sino que le pedía a mis padres que me compraran una cámara fotográfica, y fue mi primera reflex, una cónica. Y entonces, bueno, ahí, nada, sabía el ABC de cómo usarla, pero el primer curso lo hice cuando estaba en quinto año de la escuela secundaria, en el año 84. Y ahí fue el primer conocimiento, un poquito mejor sobre lo técnico, un poquito bastante, digamos, ¿no? Las herramientas, que si las tomás al principio, ya desde el vamos, y te haces de ellas, bueno, nada, haces fotografía. Y entonces, bueno, fue a partir del 84 que ya, digamos, bueno, hacía fotografía porque me gustaba, porque quería, sin ningún tipo de aspiración, ¿no? Algo que lo hacía por entretenimiento, algo que me gustaba hacerlo, y no más que eso. Y después de eso, ¿empezaste con curso, empezaste con cosa, y pensaste estudiar fotografía, o cómo llegaste de eso a las ideas de estudiar desde sociales? Bueno, en realidad, yo después de ese curso del año 84, empecé a hacer otros cursos, un poquito después, en el 86, en un fotoclub, que eso, bueno, me dio un poquito más de herramientas técnicas, y en verdad, digamos, yo en ese momento justo estaba cambiando de carrera, yo había empezado la carrera de biología, y el mismo año en que empiezo a estudiar un poco más de fotografía, decido cambiarme a sociología. Entonces, digamos, de todos modos, las dos cosas corrían de manera paralela. Yo he estudiado sociología por un lado, hacía fotografía, mismo dentro del fotoclub, por otro lado, y nunca se cruzaron los caminos hasta mediados de los 90. Y eso pasa porque me regalan un libro, Eduardo Garaglia, que mi pareja me regala el libro de Giselle Freund, que a tantos inspiró la fotografía como documento actual, y entonces ahí se me abrió todo un panorama. Pero hasta ese momento yo hacía fotografía, inclusive en términos profesionales, estudiaba sociología, que terminé la carrera en el 94, pero, digamos, en el ambiente, en la facultad, era la fotógrafa, y bueno, no tenía para nada en vista lo que después empecé a hacer, sí, una vez que descubrí ese cruce, que ya te digo, fue en la segunda mitad de los 90. ¿Tenés fotos de ese tiempo todavía guardadas, que hayas sacado, o qué sé yo, algo que te guste todavía ese tiempo? Sí, 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 tengo, en realidad no son muchas, o no es mucha la cantidad de fotos, pero sí, además, bueno, ahí yo creo que también se mezcla un poquito, digamos, para mí la fotografía es analógica, es decir, nunca me sentí, nunca me hallé con la cámara digital, ni con todo lo que implica la fotografía en términos digitales, no, con esto no estoy valorando lo que les pasa a los demás, sino que no me siento con la herramienta, ¿no? Y entonces, quizás, hoy viendo aquellas fotografías, las sobrevaloro, comparando con lo que después seguía haciendo, que es lo que nos pasó a muchos, que bueno, vamos acumulando archivos, y juntamos fotos, y qué sé yo, y bueno, ya de los 2000 para acá, con lo digital, pasó a ser otra cosa, pero sí, conservo esas fotografías, las copias, están un montón de copias, y bueno, que antes se hacían copias, lo miramos desde hoy, parece, digamos, una cantidad de un gasto desmesurado, pero bueno, era lo habitual. Sí, pasar horas frente a la luz de la enviadora, y estar ahí medio drogado, ya con los químicos, y todas esas cosas. Para mí era un placer enorme, yo disfrutaba mucho el trabajo de laboratorio, siempre blanco y negro lo hice yo, digamos, color no, ni me atraía tampoco, digamos, la fotografía a color, y después en términos de laborales, trabajé muchísimo en diapositiva, porque bueno, trabajaba en el hospital Argirich, en La Boca, haciendo fotografía médica, y allí era todo diapositiva. Sí, justo te voy a hacer una pregunta de eso, porque me llama la atención lo de hacer fotografía médica, y también estuviste haciendo fotoperiodismo, pero como que se ven casi como dos cosas diferentes, ¿no? En realidad, empiezo por fotografía médica, fue de una manera así un poco azarosa que me convocaron en el hospital Argirich, a partir de un reemplazo a la fotógrafa que estaba en ese momento, que esas vueltas de la vida había sido quien me había tomado fotografías cuando yo era chica, digamos, porque trabajaba en otro hospital donde mi padre era médico, y entonces, digamos, finalmente terminé reemplazándola a ella, y bueno, me quedé en el hospital Argirich por 10 años, ¿no? El trabajo ahí fue entre el 90 y el año 2000. Y entonces, digamos, por esa época, todas las mañanas iba al hospital, y después a la tarde iba a llevar, digamos, los rollos al laboratorio, más tarde iba a la facultad a estudiar sociología, y los fines de semana hacía fotos para mí, digamos. Y por el otro lado no era estrictamente fotocriodismo, yo trabajé con medios gráficos, pero en ese tipo de revistas que ahora creo que están en extinción, porque fueron reemplazadas por la función que cumple hoy día internet, o desde hace ya muchos años, revistas que tenían que ver con cámaras empresariales, ese tipo de publicaciones donde no eran noticias de actualidad, no eran notas fotoperiodísticas las que hacía, sino que más bien iba cubriendo las necesidades que las revistas me pedían, y no más que eso. Por lo tanto, no fue estrictamente fotoperiodismo. fotoperiodismo. Pero bueno, fue también en los 90. ¿Vos dejás la cámara ya cuando empieza lo digital, o empezás a dejarla un poco antes de la cosa, empezar a estudiar desde la teoría y la cámara, empezar como a dejarla ahí guardada, usarla cada vez menos? Mira, en realidad fueron las cosas dándose de modo tal que yo en el 97 ocurren dos cosas importantes para mí, en función de lo que me estás preguntando. Por un lado, empiezo a dar clases en la carrera de sociología como ayudante en la materia en la que sigo estando hasta el día de hoy, que es una materia de teoría sociológica, y por otro lado, también en el 97 organicé en sociales las primeras jornadas de fotografía y sociedad. Y entonces, allí ya, digamos, es como que se me disparó esa beta vinculando fotografía y ciencia social, y sociología más específicamente, y por otro lado, venía creciendo, ya el digital, bueno, era un camino sin retorno, ¿no? Y en el campo profesional, por otro lado, en el hospital ya ocurría que muchos médicos se traían sus camaritas cuando viajaban a congresos, y entonces ellos empezaban a hacer las tomas, pensaban que eran buenas fotos, digamos, de todos modos, bueno, esas cosas que ocurren por no pagar un trabajo, bueno, en fin, cosas que se mezclaban, y al mismo tiempo, para mí ya era un ciclo de mi trabajo, de mi vida, que no se había terminado, se estaba terminando, y entonces por toda esta confluencia de múltiples cuestiones, dejo de vivir de la fotografía, empiezo a trabajar en sociología, en docencia, y también daba cursos en la Universidad de Ciencias Sociales, y entonces de a poco se fue dando ese desplazamiento. Trabajar en investigación fue un poquito después, a partir del año 2005, 2006, 2007, y es en 2008 donde me sale una beca de la Universidad de Buenos Aires para poder cursar el doctorado, que es donde yo desarrollo la tesis sobre fotografía argentina, que, bueno, es lo que realicé como investigación principal en esos años. Pero, también, digamos, participo en grupos de investigación donde trabajo con gente que no hace, no se dedica a investigar fotografía, que por ahí, digamos, está mucho más vinculada con el cine, con la animación, y disfruto mucho, digamos, de ese tipo de trabajo compartido, colectivo, y en diálogo con otras miradas, otras disciplinas, otras formaciones, otros medios, así que, bueno, un poquito fue esa la trayectoria. Esto ya es de chusma, esto es, bueno, como si el otro no fuese de chusma, pero esto es más de chusma aún. ¿No te dan ganas de agarrar la cámara de nuevo y empezar a trabajar con la cámara? No, mirá, yo en realidad seguí sacando fotos, nunca dejé de sacar, pero también de un modo que antes tampoco, digamos, lo tomaba como una cuestión de desarrollar mi beta artística, digamos, disfrutaba de sacar fotografías, pero nunca con la aspiración de llegar a ser una fotógrafa artista consagrada, digamos, no estaba eso en mi horizonte. Pero, porque además, bueno, de alguna manera fue una, digamos, también tiene que ver con periodos de la vida en que uno está, etcétera, etcétera, y en este, digamos, mosaico que te decía antes, bueno, a la mañana el hospital, por la tarde la facultad, bueno, y por ahí los fines de semana también era ir, no sé, o hacer fotografía en espacios que no tenían nada que ver con el fotoclub. Hoy justo estaba acordándome de, a raíz de algo que había leído en el diario, que, no sé, habrá sido 91, 92, íbamos frecuentemente, pero porque íbamos con amigos a Babilonia, un lugar que estaba allí en el abasto, y bueno, y ahí hicimos fotografías junto con Eduardo donde, en un momento donde estaban recién por ahí empezando, digamos, artistas que después, bueno, se desarrollaron muy prolíficamente, digo, Mosquito Sancineto, cuando el poliférico de objetos no era algo como fue después reconocido, entonces era una mezcla así un poco donde la fotografía estaba presente en muchos aspectos, pero desde un lugar lúdico, yo diría, me gustaba hacer eso, me gustaban las fotos, pero nunca lo tomé como algo, como un desafío de desarrollarme artísticamente, esto es lo que quiero decir, por lo tanto, digamos, después, sigo sacando fotos, acumulándolas, pero sin pretensión de hacer con eso algo, quiero decir, no es que estoy haciendo fotografías para el día de mañana hacer una muestra, no, digamos, podré encontrar algunas fotos y no más que eso. Bueno, y como para meternos más en el tema, digamos, de la investigación y todo eso, empezás, bueno, empezás cada vez a sacar menos fotos, te metés en sociología, estás trabajando entre medio, y en qué momento decides, voy a investigar sobre fotografía, por qué, digamos, justamente, porque lo pregunto porque lo que hablábamos, es tan baldío, tan desértico el espacio de la investigación fotográfica, que cómo llegás a ese espacio de decir, che, voy a empezar a investigar sobre esto. Tiene que ver mucho con los últimos años de la carrera de sociología, nosotros en sociología tenemos una formación donde la primera parte de la carrera, el primer tramo, es de las llamadas materias obligatorias y después uno va construyendo un poquito el recorrido con el que quiere terminar de formarse en el tramo de lo que solemos llamar las materias optativas, ¿no? donde hay seminarios de investigación, talleres, materias optativas, digo, sociologías especiales, y entonces ahí, a partir de algunas de las materias que elegí para cursar, el vínculo casi empezó a nacer naturalmente, por ejemplo, digamos, cuando cursé una materia que la dio durante muchísimos años una profesora que a mí marcó mucho, Susana Murillo, una materia sobre Foucault, y entonces ahí veíamos, bueno, toda la cuestión de la construcción del poder en el siglo XIX, bueno, y de a poco se me fue construyendo ese vínculo, yo trabajaba en fotografía médica, entonces fue, como te decía, digamos, en ese medio también ocurría que salía del hospital y cuando me apareció la cuestión de la fotografía en la fotografía médica me iba al Moyano o estuve durante, digamos, un, no fue un tiempo prolongado, un poco, digamos, unas semanas, un mes, mes y pico, no más que eso, al Museo del Moyano y entonces a mirar las placas con las que se fotografiaron a las mujeres que estaban internadas a finales del XIX, principios del siglo XX, como un interés, digamos, muy vocacional por otra parte, muy vocacional y con poco para poder mirar alrededor, digamos, fue bastante autodidacta, ¿no?, toda esa etapa, con todo lo bueno y todo lo malo de la autodidaxis, quiero decir, durante muchos años fue de bastante soledad hasta que, digamos, empecé a vincularme un poquito más fuerte con, digamos, algunos investigadores que, producto de las jornadas, bueno, ya había una relación tejida y entonces, investigadores, me estoy refiriendo por ejemplo a Luis Príamo, no porque a mí, digamos, Luis, obviamente, digamos, tenía todo un trabajo inmenso desarrollado pero que yo no conocía, fue todo muy paulatino, gradual y bueno, ahí de a poco se fue gestando, digamos, la idea de trabajar sobre fotografía argentina pero porque fue naciendo naturalmente en el ámbito de la jornada yo me cruzaba con un montón de fotógrafos y no conocía absolutamente nada de la historia de la fotografía argentina y para esa época te estoy hablando años 2000, 2001, 2002, tampoco había investigaciones en el campo académico era algo muy ya te digo estos pioneros de la investigación Luis, a ver Alexander, Miguel Ángel Cuarterólogo digamos, que trabajaron más sobre siglo XIX o bueno, la primera parte del siglo XX pero un poco mi idea además, bueno, siempre me gustó cuestiones que tuvieran que ver con la organización para poder pensar a la organización digamos, de la jornada por ejemplo, gestar ámbitos donde pudieran converger distintas miradas, distintas problemáticas porque yo estaba, lo que sí estaba segura es de que desde las ciencias sociales se podía aportar muchísimo y entonces digamos, lo que me llevó a poder sostener ese espacio hasta el año 2009 fue justamente la posibilidad de hacer que gente que en la facultad era docente no había muchos investigadores eran más bien docentes yo sabía, tenía certeza de que podían aportar mucho para la fotografía pero para ellos también era complicado porque la fotografía no había estado no estaba en la facultad como algo que fuera de interés para incorporar al campo académico entonces también era un campo virgen en la academia por lo tanto digamos había allí algo donde todos nos podíamos nutrir y fueron para mí digamos fue un espacio de mucha frescura en el sentido de que todos tratamos de arrimar desde donde podíamos y bueno y eso fue creciendo a tal punto que digamos fue el lugar donde muchos y muchas que empezaron allá a investigar más digamos profesionalmente quiero decir porque obtuvieron becas empezaron a transitar sus carreras de investigadores e investigadoras digo ese espacio fue donde presentaron sus primeros trabajos que han decidido sus tribunos así que bueno un poco fue ese tejido que más o menos lo podemos situar en la primera mitad de los 2000 y después ya bueno con la obtención de la beca pude liberarme de parte de la carga de horas de clase que tenía lo cual me permitió abocarme más a la investigación porque hasta ese momento tenía muchas ganas pero poco tiempo para hacerla claro bueno ese creo que es un tema que pasa en general en cualquier tipo de investigación especialmente artística no sé si en otros lados quizás está un poco más validado pero en lo artístico es como muy difícil vivir de investigación porque no creo que la mayoría tiene que estar haciendo pedagogía ser docente digamos sin lugar por vivir de la investigación es casi imposible me parece ¿no? también tiene que ver con una etapa que no digamos que es muy distinta a la actual porque cuando yo termino la carrera de sociología había una única maestría en ciencias sociales en el país si no me equivoco era no me acuerdo en qué año eso se empieza en qué año exactamente se empieza a ampliar pero era para nada hacer la maestría en investigación en ciencias sociales ¿no? nadie por lo menos de mi generación tenía como zanahoria graduarse con el mejor promedio lo más rápidamente posible para poder pegar después una beca en un posgrado ese no era un objetivo de la carrera entonces para mí digamos fue en ese sentido vuelvo a insistir con la palabra una cuestión muy de vocación ¿no? no es que ahí hubo una apuesta consciente para poder construirme un camino de investigadora ¿no? las cosas se fueron dando las fui organizando como uno puede a veces tiene muchas ganas pero las posibilidades son limitadas y después lo que pasó fue que sí digamos a partir de la política científica que vino de la mano del kirchnerismo digamos ampliando todo el acceso a las becas en el sistema nacional de investigaciones bueno ahí hubo un acceso mucho más grande de de gente joven que empezó a trabajar en fotografía y eso abre un periodo totalmente nuevo ¿no? pero yo estoy un poco ahí en esa generación que no no creció con la idea del posgrado mientras transitaba su carrera de grado entonces digamos eso también tiene digamos como resultado bueno este acostumbramiento a tratar de hacer las cosas que a uno le gusta como en este caso la investigación en los ratos libres cuando puede porque tiene otra actividad central que en mi caso era la docencia ¿te fue más fácil entrar en todo lo que es investigación fotográfica al haber pasado por la fotografía digamos qué sé yo lo digo desde un lugar como muy personal me pasó lo mismo cuando hacía investigación teatral de haber estado en escena saber cómo es estar en escena saber cómo colgar un foco es diferente a no haber estado nunca desde la fotografía y empezar a hablar sobre la fotografía ¿te fue diferente? en realidad no sé cómo hubiera sido si no hubiera sido fotógrafa ¿no? quiero decir yo valoro o me siento muy cómoda siempre me sentí muy cómoda en la investigación teniendo conocimientos de fotografía porque bueno nada es un plus yo creo lo cual no quiere decir que si no hubiera sido o que no lo es digamos construye un vínculo muy diferente no lo sé digamos porque nada yo entré a hacer investigación ya con la fotografía encima entonces no sé qué hubiera resultado pero para mí es un plus o lo siento como una algo que se completa y se complementa en ese sentido y ahora ya metiéndonos ahora sí vamos directo a la investigación que es lo que y la historificación ¿cómo fue la palabra? hice un neologismo creo un neologismo me parece bueno pero en ese sentido ¿por qué crees que no hay no hay archivo no hay trabajo sobre pensar la fotografía recién estaba leyendo un texto de John Mras M-R-S 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 no sé cómo decirlo hay muy poco en general sobre historia de la fotografía como historia no solamente los antecedentes y las cosas como datitos hay muy poco investigación no hay nada prácticamente pensar desde la filosofía de la fotografía misma digamos más allá de los textos de la arte y estos textos que son desde otro lugar pero dentro de la fotografía es como el arte menor que no se ni siquiera se pone como arte independiente se pone como ¿por qué sucede eso? ¿qué pasa? son muchas preguntas que hice pero bueno el dibujo que haces es bastante coincidente con el que tengo yo ¿no? en el sentido de que no es mucho lo que hay y esto no es que afecta solamente a la Argentina ni a países como los nuestros en América Latina son pocos los estudios que hay a nivel mundial si uno compara con los que hay por ejemplo respecto del cine de la televisión que por distintas causas han tenido una legitimación académica que no la tuvo la fotografía entonces siempre la fotografía quedó por un lado atrapada en el positivismo del XIX con lo cual ¿para qué estudiar la fotografía? si se puede dar cuenta de ella desde la ciencia ¿no? y la ciencia hegemonizó todo prácticamente todo discurso y después y después está la otra cuestión que digamos su relación conflictiva que desde el comienzo con desde el comienzo un poquito después tal vez con el arte y entonces al tampoco ser considerada arte por aquellos que investigaban arte también fue relegada desde ese lugar si sumamos estas cuestiones digamos pasó a ser como un objeto bastante marginal en el campo académico y bueno y esto por ahí se dispara un poquito a partir de la década finales de los 70 principios de los 80 pero hasta ese momento no hay tanta cantidad de trabajos que se hubieran hecho con la fotografía como objeto de estudio desde disciplinas y los antropólogos la tuvieron bastante más clara desde el principio emplearon a la fotografía y fueron quizás en su actitud distinto de lo que ocurrió con la sociología la historia inclusive desde digamos estudios de la comunicación tampoco fue un abordaje cuantitativamente significativo el que hubo respecto de la fotografía si comparamos con otros medios claro la fotografía pero qué sé yo estoy pensando desde el lugar antropológico por ejemplo siempre termina siendo índice de algo más digamos es como utilitaria a la antropología utilitaria pero es muy raro que no hay no sé por qué se dará o por qué espero que se vuelva qué sé yo pensemos en otro lugar la licenciatura en fotografía en Argentina la primera que hay es la de la UNSAM y han pasado años de que existe la fotografía en Argentina ni siquiera sé cuál es la pregunta en este caso me lo pregunto como más allá de eso es como casi estoy planteando el tema simplemente ahí me parece que si entramos en la cuestión de la formación universitaria en general siempre la creación de una carrera sea cual fuera tiene que ver con satisfacer determinados intereses en juego respecto de esas disciplinas ¿no? entonces y eso tiene que ver con una cantidad de actores de distinto tipo actores sociales políticos económicos que dinamizan y hacen que de golpe sea importante abrir una carrera de diseño pongamos ¿no? o una carrera de comunicación estoy hablando de dos hechos que ocurren a mediados de la década del 80 sin embargo mismo cuando se crea la carrera de comunicación me consta que hubo estudiantes porque yo digamos cuando estaba en sociología digamos prácticamente compartimos los años con la primera camada de estudiantes estoy hablando de la UBA que entraban a comunicación y aún dentro de comunicación hicieron fuerza para que dura una materia de fotografía algo de fotografía y no se instaló en ese momento en el plan de estudios estamos hablando de una materia de una carrera de comunicación entonces digamos es difícil si hay cátedra ¿no? en diseño la hay pero no me parece que estaba dado el contexto no estuvo dado el contexto porque no no era no es un campo que movilizara en estos momentos intereses profundos como tal vez otros para motivar la creación de una carrera la creación de una carrera en cualquier institución en cualquier universidad digamos significa todo un movimiento importante quizás en algunas facultades más nuevas esto es distinto en algunas universidades perdón más nuevas es distinto en las que son tienen mucha más cantidad de tiempo muchos más anquilosado todo su su mecanismo burocrático como la UBA bueno eso significa mucho trabajo y muchos intereses contrapuestos también que hay con los que hay que lidiar me haces pensar en el texto siempre menciono lo mismo porque me encanta ese debate que tiene Foucault con Deleuze creo que es microfísica el poder cuando hablan sobre que la academia y la teoría siempre está después de la acción y después de la práctica está muy atrasada siempre sucede un poco eso pero creo que ya es necesario que la academia o la teoría se haga cargo de algo que han pasado 100 años no, por supuesto bueno, pero te decía desde mi punto de vista forma parte bueno, Argentina viene atrasada con esto desde luego pero si uno mira el horizonte de cuando se empezaron a abrir espacios para formación en fotografía en universidades y son los años 50 en algunos países de lo que era el bloque del este los años 60 en Estados Unidos tampoco es que hubo digamos carreras de fotografía mucho antes que eso tampoco eran carreras eran cursos que estaban sueltos después sí ya claro con más digamos una cuestión más orgánica década de los 80 70 80 pero ¿cuánto tiene? ya aparece entonces la fotografía casi 150 años un poco menos claro y además son siempre técnicos ¿no? la fotografía como arte independiente que no sea ni siquiera índice de la pintura nos quedamos en la pelea que tenía Baudelaire diciendo que eran fotografías para malos pintores y medio que queda ahí teambulando durante siglos y moneditas más es increíble justamente justamente digamos al tener la fotografía y en esto por ahí a diferencia del cine toda esa herencia positivista con la cual cargó hasta el día de hoy carga hasta el día de hoy siempre fue digamos un medio subsidiario de otro por lo tanto digamos no fue un objeto de reflexión per se durante todo el siglo XIX la pregunta de qué es la fotografía es una pregunta del siglo XX en el siglo XIX estaba naturalizado que era digamos el producto de la aplicación de una técnica y punto no mucho más que eso después sí ya digamos las décadas del 30 20-30 con la escuela de Frankfurt principalmente Benjamin Krakauer empieza a verse allí digamos otro modo de mirar a la fotografía pero antes que eso si vemos digamos lo que está escrito es en general o discutiendo con el arte o con los argumentos de la ciencia o no pero en esa trampa de ser algo definido por su naturaleza técnica pensar en la fotografía desde otro lugar es ya te digo me parece que tuvo que pasar en el medio el cambio de siglo la aparición del psicoanálisis y algunos intelectuales que es decidieron salir de la academia y ponerse a trabajar en periodismo y eso también los puso en contacto con un objeto que bueno en el siglo XIX estuvo ausente que fue la fotografía de prensa y allí digamos empezó a dinamizarse un poco la reflexión pero ahí ya estamos con 100 años de fotografía transcurridos Pasó un poquito de tiempo Un poco de tiempo claro Claro porque qué sé yo pensar en el cine el cine se empezó a validar como arte bastante más rápido siendo que los del cine reclaman que tardó mucho porque viste que se trataba de imitar un poco al teatro en su principio estamos hablando de los años 20 pero ya empieza como a tomar una independencia la fotografía viene de antes termina siendo como el hermano chico del cine del otro Lo que pasa es que el cine fue más autónomo en sus comienzos algo que no no necesitó legitimarse necesariamente por el campo artístico podía tener algunos condimentos de teatro como vos decís yo digamos no quisiera hablar demasiado en este sentido porque no conozco en qué momento digamos serán determinados debates pero el cine también nace como algo que ya es de vanguardia por el momento histórico en que surge cómo rápidamente se vincula con procesos de transformación social en el cine soviético o rápidamente se digamos va aquello que fue ya objeto de análisis temprano que tiene que ver con la industria cultural entonces quedó claro que el cine era o entretenimiento o arte de vanguardia o lo que fuera digamos pero que suscitó todo esto el interés por ser conocido investigado desde la filosofía hasta estudios más pragmáticos que tenían que ver digamos con cuestiones de la comunicación de espectadores de recepción y la fotografía fue un proceso muy diferente muy distinto entonces sacarse esa herencia pesada del siglo XIX de encima le cuesta hasta hoy día la fotografía hay mi pregunta medio abogado del diablo y bastante me autocritico mi pregunta pero ¿por qué hacer teoría? ¿por qué investigar la fotografía? ¿por qué es necesario? ¿es necesario? te pregunto digamos es una pregunta que es obvia pero quiero tu respuesta si es necesario investigar la fotografía y mirá si yo iría un poquito más a una pregunta más general ¿no? que tiene que ver con no sé si pregunta más general pero una inquietud anterior o más general que tiene que ver con cuánto las imágenes nos conforman a nosotros como sujeto ¿no? sin meterme o sin querer meterme en terrenos que digamos tienen discurso propio sobre todo este tema como puede ser la psicología y el psicoanálisis pero nosotros formamos nuestros conceptos a partir de la palabra y a partir de las imágenes y si tomamos nota de cuánta presencia hay de la fotografía en las imágenes con las que fuimos formados desde nuestra niñez o nuestra infancia cabe cae ahí la pregunta de Maduro bueno es algo importantísimo para no como objeto de estudio cultural sino más bien cuánto juegan las imágenes en la construcción de nuestra subjetividad entonces ¿qué pasa? y sí ya viene la cuestión de preguntarnos bueno ¿qué tipos de imágenes nos conforman? los niños que empezaron ya desde los no llegan a tener un año tienen un celular en la mano y están viendo a sus padres todo el día atrás de una pantalla que no fue la infancia tuya ni la infancia mía por una cuestión de edad digamos ¿qué pasa con esas imágenes con las que están dialogando de una manera distinta desde su constitución digamos psíquica en la niñez ¿qué hará? ¿qué tipo de sujetos generará esto a futuro? entonces digo ahí hay algo que nos supera digamos a todos que es la cuestión de la imagen pero a su vez dentro de las imágenes la fotografía ocupa un lugar enorme y entonces allí a mí se me abre digamos un interés particular sobre estos temas digamos me gusta leer porque bueno son cosas que no tienen que ver directamente con el estudio fotografía argentina de tal época tal periodo pero yo creo que desde allí hasta poder pensar si ahí paso más a terrenos que tienen que ver con la sociología por ejemplo qué pasó o qué pasa digamos en determinados momentos históricos con las fotografías que se producen que circulan que son consumidas que está expresando determinada producción y circulación de fotografías de una sociedad en un momento histórico determinado entonces yo creo que desde ahí remite digamos un interés importantísimo porque digamos nos permite la fotografía como todos los otros medios en este caso ponemos cine literatura teatro poder dar cuenta de el desarrollo de una sociedad cada cual desde su parcialidad pero poder hacernos una idea del pasado y del presente también no es así y entonces bueno desde todos estos argumentos digo bueno sí hay que investigar es un objeto idóneo y es necesario investigarlo sí te lo pregunto te lo pregunto con cierta trampa porque más o menos pienso una respuesta también que estoy de acuerdo porque a mí me interesa mucho la investigación y de hecho creo que parte de la fotografía me interesa desde la práctica pero una práctica que sea siempre pensando pensándose a sí misma no por separado porque me parece que apretar el botón y el que otro haga el resto como diría Kodak me parece un no sé muy inconsciente el trabajo inconsciente es raro y en ese lugar no digo completo la idea anterior además también tiene que ver con con poder pensar ese ese proceso dialéctico ¿no? entre qué imágenes son producidas y qué sociedad hace producir esas imágenes ¿no? por lo tanto el diálogo con la historia con con digamos la historia en un sentido muy amplio ¿no? la historia social la historia económica la historia política creo que es casi imprescindible te diría ¿no? y al mismo tiempo bueno también hay otras cuestiones que diferenzan a la fotografía de otros medios y es que cualquier estudiante de Bellas Artes conoce la historia el ABC de la historia del arte mundial la formación de los fotógrafos fue siempre por todas estas cuestiones que estamos diciendo siempre reposó mucho en su costado técnico durante muchas muchas décadas hasta que por ahí no sé en los 70 se empieza a revisar un poquito la historia de la fotografía y entonces quien va a estudiar fotografía a una universidad o digamos bueno empieza a escuchar sobre historia sobre algunos otros tipos de conocimientos que vienen a aportar a una mirada sobre el medio pero si no siempre fue un perfil muy técnico de formación el que tenían quienes estudiaban fotografía sí sí a mí me asombra un poco ese justamente eso como es raro ese lugar de me quedé pensando me quedé como patinando el lugar de claro no pensarla como arte pensarla siempre como indicio de algo que pasó por ahí la otra vez por ejemplo en la charla que tuviste la última que tuviste con Montevideo que hablábamos que casi todas tus charlas están grabadas en Uruguay y en Argentina hay muy poco al respecto porque no se hace cargo desde qué lugar qué pasa que no hay investigación y creo que es de los lugares que hay más que en otros espacios que en otros espacios no existe ¿no? Mirá a ver si es por el centro de fotografía es un lugar único ¿no? Quiero decir no sé si decir que solo en Uruguay puede haber esto un centro de fotografía porque también hay en México también hay en Brasil pero ellos yo reivindico siempre la actitud que tuvieron cuando fundaron el CDF Daniel Sosa que es su director en ese momento estoy hablando año 2003 2004 él estaba a cargo de lo que vendría a ser el departamento de comunicación de la intendencia de Montevideo ¿no? registrar los actos que tenían que involucraban a la intendencia y desde allí construyó lo que hoy es el CDF entonces hubo una enorme apuesta y un trabajo personal enorme de Daniel pero él digamos lo que hizo fue tratar de ver qué experiencias ricas podía tomar de referencia para perfilar al CDF y entonces ahí digamos que es cuando nos conocemos en el año 2004 en Argentina vino a ver a Hugo Gess que sabía de conservación vino a charlar conmigo por la experiencia de la jornada saber cómo se podía combinar o pensando que la universidad desde las carreras humanísticas y sociales podía aportar en algo y entonces de a poco eso se fue construyendo pero también con esta cuestión que no escapa ni Uruguay ni Argentina donde la investigación en las universidades sobre fotografía es un terreno o era un terreno muy virgen en ese momento en Argentina está bastante desarrollada ya te digo desde mediados de los 2000 a esta parte hay mucha gente trabajando investigando en fotografía investigadores de carrera en CONICET que trabajan sobre fotografía entonces ya digamos esa tradición se empezó a instalar ya hay un espacio ganado por así decir pero bueno con en este caso ahora vuelvo para Argentina en nuestro país con enorme dificultad para crear una institución y llevarla adelante como pudo hacer Montevideo con el centro de fotografía por múltiples causas digamos pero yo diría que desde hace ya 15 años esto se empezó a revertir ¿no? y lo que me parece interesante también es que se pudo en muchos casos trazar digamos una línea de continuidad entre aquellos que fueron los pioneros y digamos los que después seguimos más desarrollándonos en el campo académico quiero decir la colaboración Luis Príamo Verónica Tell ¿no? por poner alguien que en el caso de Luis fue de los primeros que trabajaron acá como dije anteriormente y en el caso de Vero que digamos investigadora conformada en fotografía pero que allí hay digamos una cuestión de continuidad en el sentido de recuperación del trabajo transitado profundización y eso me parece que es lo más rico ¿no? en el sentido de poder encontrar esos eslabones ¿no? y esas instancias donde los trabajos se continúan y se profundizan y yo creo que eso bueno ya es también irreversible ¿no? el problema también si lo miramos desde una cuestión más epocal la investigación sobre fotografía también coincide con prácticamente la desaparición de la fotografía tal como la conocimos históricamente porque bueno a partir de la emergencia y consolidación de lo digital todas las discusiones más de carácter filosófico acerca de la fotografía bueno disparan hacia otros lugares entonces también llegamos a destiempo pero no solamente nosotros insisto es un tema que bueno si miramos para atrás la investigación se empieza a expandir en el mundo en la década de los 80 80-90 que a su vez también con otro tipo de discusión que es la que da la aparición por ejemplo de toda la corriente que se suele llamar de los estudios visuales los estudios visuales es digamos algo así como una reacción que tienen quienes trabajan con imágenes hacia la historia del arte constituida digamos canónica y un poco se lleva puesto digamos a otras disciplinas que todavía no habían empezado a desarrollar la historia en nuestro caso de la fotografía como disciplina de investigación que había por supuesto que había tenemos escritas historias de la fotografía desde principios del siglo XX fines del XIX principios del XX pero el hecho de poder hacer todo este cambio epistemológico los estudios visuales en contraposición a la historia del arte canónica en el caso de la fotografía eso no ocurrió por lo tanto se nos vinieron los estudios visuales encima sin haber desarrollado la propia disciplina de investigación histórica son esas cosas que bueno nada se dan así claro aparece cuando ya Morillá me la estaba matando en algún sentido en algún sentido sí porque que es un cambio de naturaleza evidente digamos la aparición del digital es innegable por lo tanto ahí hay que repreguntarse un montón de cuestiones cuando no había un desarrollo teórico consistente en el sentido de lo que ocurrió con otras disciplinas en el caso de la fotografía sí así que hay que hacer una Ojos Crueles 4 hubo una Ojos Crueles 4 que quedó bueno por motivos diversos después no pudimos sacarla seguir sacándola pero bueno en su momento fue también bueno hablando de esto de yo creo que Ojos Crueles ahí tenés una publicación que da cuenta del estado de lo que era el campo o la aproximación no solo desde la investigación porque eso fue desde distintos discursos y ahí escribían gente que no se dedicaba a la investigación de hecho prácticamente no hay investigadores ¿no? en esos números que salieron porque fueron entre 2004 y 2006 pero bueno Ojos Crueles me parece que es un indicador del estado de la discusión en ese momento que se escribía acá en Argentina no porque todos pasaran por Ojos Crueles pero sí de qué modo digamos de precariedad en un punto pero al mismo tiempo de diálogo entre lenguajes y disciplinas que para mí era absolutamente enriquecedor Sí yo te debo confesar que estoy tratando de copiarte Ojos Crueles en otra idea estoy tratando de hacer un plan para el próximo año de hecho hay una un par de cómplices que están aquí al lado en la gente que está de espectadora porque me parece que puede ser buen momento para revivir un poco esta idea justamente de investigaciones cruzadas de la fotografía con gente que no sea de la fotografía y con personas que pertenezcan al ámbito fotográfico porque hay que empezar a cuestionarse también el lugar del arte de la fotografía digamos no cuestionarlo sino que empezar ¿cómo decirlo? validarlo tampoco porque no tendría por qué validarse creo que es un poco ridículo empezar a tratar de validarse pero ponerle un peso ponerle un plantar una bandera fuerte en ese sentido y como dice Ana Alvarado hablando de periférico las ideas buenas de copiarlas y copiarlas bien en ese sentido estaría bueno volver a recuperar esta cosa de poder atravesar la fotografía de diferentes ámbitos e investigar también lo que es fotografía autoral que está como en un lugar de ni siquiera ni siquiera nosotros que estamos en una carrera que es fotografía autoral sabemos muy bien cuál es la fotografía autoral como tal ¿viste? queda como un poco en un lugar medio de funámbulo bueno la idea es quizás proponer eso no digo te felicito por la iniciativa porque me parece sumamente necesaria enriquecedora y y siempre son fecundos estos proyectos quiero decir no tomemos como parámetros digamos cuestiones del éxito y no éxito porque bueno es un lenguaje que a mí no me no me siento cómoda con esas palabras pero me parece que siempre cuando hay digamos este tipo de proyectos es porque hay una necesidad ¿no? y que y si viene a cubrir una vacancia bienvenido sea así que bueno adelante sí en ese sentido y eso lo cuento más o menos para entrar en otro tema que es como ya el último que es yo no sé si por ejemplo estas cosas que he hecho ahora los sábados fotográficos es para crear registros solamente hablando con diferentes fotógrafos y con gente que está más o menos por los lados de afuera de la fotografía me hiciste acordar por ejemplo un tema que a mí me pareció muy interesante lo que sucedió fue con un vecino que es psicoanalista que él le pasé el libro de bruma de Santiago Porter y que lo psicoanalizara lo que salió cuando piensa en cómo cómo qué sucede con el libro cómo cómo pasa con él hizo un psicoanálisis al libro empezó a hablar de Santiago empezó a hablar de la Argentina a través de un análisis a un a un libro fotográfico que uno piensa ah bueno queda ahí hay algo que tiene que ampliarse un poco más y es necesario y se me fue la pregunta porque me desconcentré espera ya va deja que me baje ah entonces ahí me pregunto qué por qué sucede que no hay registro de la fotografía de lo que va sucediendo por ejemplo este archivo que te contaba yo que tengo de del fotoclub que está ahí que no me lo acepta nadie entonces no existe teoría sobre él por qué nadie lo acepta porque dice no no se ha escrito nada sobre eso pero tampoco nadie escribe sobre eso porque el registro después se pierde qué pasa ahí qué cuál es el tema cómo poder empezar a crear hilos bueno si tuviera la respuesta no yo creo que ahí hay bueno pasan estas cosas de que al no haber tal vez una legitimidad construida en torno a la fotografía por esto que vos lo mencionaste al principio de la charla ¿no? que tiene que ver con algo que bueno es tan cotidiano que bueno para qué estudiar o sea no había conciencia o no hubo conciencia durante mucho tiempo de que estas cosas la fotografía digo en todas sus formas podía ser objeto de estudio y al mismo tiempo esta este descuido manifiesto que hubo durante añares donde las editoriales tiraban a la basura directamente las fotografías que estaban en sus archivos en algunos casos por falta de espacio que tampoco sería una justificación desde luego pero en otros por falta de interés porque no había conciencia de que esto podía ser tomado por alguien para poder dar cuenta de procesos políticos culturales editoriales de los medios entonces enorme cantidad de archivos fueron a parar a la basura y digamos una cosa lleva a la otra si no hay investigación tampoco se fomenta el cuidado de los archivos yo creo que de todos modos esta tendencia se está revirtiendo desde hace algún tiempo hubo de lo que yo recuerdo digamos y que tiene que ver con el trabajo que yo hice de investigación digamos en los 80 hubo una campaña fuerte que se trató de impulsar en el sentido de crear conciencia acerca del patrimonio histórico fotográfico y esto vino dado porque empezó un cierto interés por la historia de la fotografía por estos personajes que acabo de decir Príamo Alexander Cuartirolo Becker Casavalle Juan Gómez que son los que dieron lugar al primer museo o a la conformación del primer museo en Quilmes en el año 85 y el coleccionismo por otra parte entonces a mí me parece que digamos conciencia acerca de estas cuestiones hubo más o menos a partir de ese momento pero también a partir de ese momento ocurrió que se tiraron archivos de los grandes diarios a la basura algunas de manera azarosa se pudieron rescatar y bueno digamos forma parte de del poco cuidado que es algo que naturalmente estaba dado mereció por parte de un montón de actores de distinto tipo vos ves para adelante apareció Karina y ya acabo de verlo para Karina hola con Karina es mi próxima víctima para hablar del libro de Podría Ser Yo que es un libro que justamente es muy importante en cuanto a empezar a pensar la fotografía como también factor social y hay una cosa interesante en ese libro ahora que pensando y esto vamos a hablarlo después pero bueno que es que el otro día también lo decía Daniel Ponce cuando uno piensa en la fotografía en ese lugar que las fotografías son gente feliz siempre y cuando empieza a mostrarse un lugar donde la fotografía empieza a meterse en esto este no soy yo esto porque están retratando esto que nos lugar incómodo o se quiere ocultar o se quiere tapar o empieza como una pelea desde otro espacio que empieza a ejercer lugares que así me parecen interesantes por lo menos a mí quizás por rompepelotas que soy no sé pero hay lugares donde parece interesante vos cómo ves hacia adelante la investigación y pensás que tiene está ampliándose está empezando a crear conciencia o es son pequeños fuegos artificiales que prenden y apagan no yo creo que digamos que como te decía desde mitad de los primeros 2000 a esta parte esto fue creciendo eso implica también que se están publicando trabajos al publicarse hay más público lector que empieza a conocer no solamente acerca de la historia de nuestra sociedad sino también digamos interés moviliza intereses respecto de que bueno es un un espacio más para poder pensar yo creo que desde ahí viene la cosa ¿no? que la fotografía por su propia característica constitutiva es ampliamente abordable desde muchos discursos distintos desde muchas teorías diferentes entonces digamos esto yo creo que que el camino se inició digamos en el sentido de que es cada vez más la cantidad de compañeros y compañeras que están trabajando con fotografías o que se interesan por poder vincularla con otras investigaciones ¿no? hasta no hace muchos años seguía haciendo la fotografía esa ilustración que acompañaba para validar lo que ya estaba firmado en el texto y punto hoy día esa problematización existe entonces eso también implica que se va complejizando el modo en que la fotografía es tratada abordada en la investigación en general quiero decir y eso digamos bueno repercute también a su vez en el sistema de formación vos hablabas antes de la licenciatura en fotografía o en esta época haber dado o pensar en la materia que bueno que nos ocupa ¿no? que vos estás usando conmigo para poner los dos términos la fotografía argentina haberla dado hace 15 años atrás hubiera sido un calvario porque no había producción digamos de más avanzada inicial ponencias artículos los libros y entonces en 15 años eso digamos hoy día es una situación completamente diferente claro estamos en la etapa todavía en que son las primeras investigaciones después habrá otro momento espero donde se discutan estas investigaciones pero bueno recién estamos transitando por este momento y ves interés desde la gente que practica fotografía en eso te pregunto por una cosa lo pensé te cuento por qué pensé la pregunta pasaba mucho y eso fue lo que también me empezó a cansar con el lugar de la teoría teatral que la teoría teatral estaba por un lado y la gente que practicaba digamos los actores directores todo eso estaba por otro había un congreso de fotografía perdón de fotografía no de teatro e iban teóricos del teatro y la gente del quehacer teatral no había vínculo entre ambos lados vos crees que acá está creándose un vínculo más estrecho entre el quehacer fotográfico y la teoría fotográfica mira ahí yo lo que pasa es que tengo un poco sesgada o bueno no sesgada sino que tiene que ver con la experiencia personal y desde ahí a lo que voy es a lo siguiente porque digamos ocurre o ocurrió en algún momento para mí cuando digo la experiencia personal tiene que ver con las jornadas de fotografía y sociedad en las facultades sociales donde hubo todo un periodo donde el interés era mutuo de los fotógrafos por escuchar a quienes veníamos de las ciencias sociales y aquellos que estaban digo estudiantes de ciencias sociales y no tan estudiantes por digamos que era lo que decían los fotógrafos ¿no? y ese periodo yo lo lo extendería hasta justamente los primeros 2000 después yo creo que de parte de los fotógrafos por lo menos que asistían allí estudiantes no tanto los estudiantes de fotografía pero ya los fotógrafos consolidados ya no había mucho mayor interés y por otra parte no sé si digamos esta profesionalización de los investigadores también lleva a un cierto encierro ¿no? en el propio gueto académico y tampoco digamos hay una un interés por generar estos vasos comunicantes con los fotógrafos yo creo que esas cosas son de de y vuelta son momentos momentos donde la ciencia va por un lado la academia por otro los fotógrafos por otro a veces se dan estas conjunciones donde los planetas se alinean y pasa algo interesante a veces que después quedan orbitando cada cual por su lugar y bueno habrá que esperar una próxima conjunción pero yo creo que ahí hay que analizar qué es lo que pasa en el ámbito de las de las ciencias o de las ciencias sociales y qué pasa con la investigación y las políticas científicas y qué pasa con la evolución de cada uno de estos campos que tienen su dinámica propia y entonces por ahí bueno habrá además también tomemos en cuenta que quizás el campo hablar de campo de la fotografía en la actualidad y es mucho más complicado que hablar de campo de la fotografía o los fotógrafos en la década de los 90 ahí había algo más digamos definible limitado con bordes con tornos y que digamos últimamente últimamente digo los últimos 15-20 años eso se desdibujó entonces y por ahí hay más interés a conectarse con otro tipo de formaciones de saberes de experiencias que con el campo académico no sé son especulaciones esto último que estoy diciendo pero sí me parece importante pensar que esta respuesta es compleja en el sentido de que hay que ver en qué momento del desarrollo de cada uno de estos actores nos encontramos para ver por qué puede haber más o menos convergencia Sí, sí porque va siempre me siempre pregunto eso porque bueno el hecho que existe ahora una licenciatura un lugar académico de la fotografía creo también es un momento que te da para cuestionarse por qué estamos en un lugar académico de la fotografía para simplemente hacer fotos o para cuestionar la fotografía para cuestionar la fotografía como arte quizás la fotografía como discurso como palabra digo son tres temas diferentes estoy medio lacaniano en ese sentido y en ese espacio es donde me pregunto por este lugar liminal que se le ha puesto siempre la fotografía como pasa un poco con la danza viste que la danza es como no es teatro es danza pero la meten en la arte es performática somos como ese lugar extraño me acuerdo por ejemplo de hecho lo hablaba con Karina ya que me acordé que estaba aquí al lado en los cuadraditos que Karina tuvo que empezar a buscar todo un marco teórico para dar una clase desde lo social y lo antropológico y lo contingente al mundo social de la fotografía que prácticamente inventar una una malla curricular académica para no sé bueno sí ya la pregunta que la he repetido mil veces pero es raro ese baldío no entiendo por qué está ese baldío ese espacio vacío ahora cuando me tocó en esta pequeña experiencia empezar a investigarlo por ejemplo de lo del fotoclub tuvo que entrar a la entrevista porque papel mismo no había no existe nadie lo guardó muy poco igual igual tratando tratando también de pensar esto lo que decías de Karina nosotros la formación que tuvimos en sociología digamos es una tradición del peso de la palabra o sea las imágenes bien gracias y nadie sabía qué hacer con eso digamos yo me acuerdo la primera experiencia que tuve trabajando con imágenes fue siendo estudiante de la materia historia social argentina que para el trabajo para el práctico para probar la materia y con un compañero trabajamos con una película no con fotos con digamos las aguas bajan turles tenemos que hablar del peronismo bueno y fue una cosa que nos tiramos hoy lo conservo ese trabajo pero si lo leo me voy a morir de espanto seguramente porque nadie sabía qué hacer o sea y dar vuelta todo ese monstruo donde digamos tradiciones que sobre todo y con la historia también la historia es una disciplina mucho más antigua que la sociología y entonces ellos tampoco tenían un diálogo fluido con las imágenes entonces mover todo ese digamos esa arquitectura que modela nuestras disciplinas es un trabajo pero de mucho autodidaxis como te decía al principio bueno uno va buscando lo que le parece que sirve intuición esto bueno o forzar porque además es esto porque es dar una segunda vuelta bueno a ver filosofía del cine perfecto nada empezamos a discutir esa teoría pero ¿es aplicable directamente? no hay que hacer toda una mediación a ver si sirve o no sirve la filosofía de fulano sobre el cine para la fotografía y con eso todo entonces digamos a mí de todos modos me parece que lo más fascinante de todo es que en algún punto la fotografía pone en discusión a la teoría del arte a la teoría del cine en discusión vale para eso pero al mismo tiempo hay que pensar de manera diferenciada y ahí me parece que están los desafíos más más lindos ¿no? porque es crear o pensar de qué modo uno va haciendo su pequeño marco teórico para con todas las falencias del caso por supuesto pero que al mismo tiempo ese trabajo no es sumamente creativo por lo menos así lo vivo yo en el sentido de poder pensar qué te sirve de tal aspecto de la teoría social qué no te sirve que de otros medios se puede trasladar más o menos de manera digna a la fotografía y que no y ahí me parece que hay una creatividad en el trabajo de investigación que es sumamente digamos a mí por lo menos eso es lo que más me gusta ¿no? porque de ahí se pone en juego esta digamos esta actitud ¿no? en nuestro caso bueno sociológica de poder sacarle el jugo lo más posible a determinadas teorías para poder pensar en la fotografía claro me hacés acordar una anécdota que me pasó el año pasado no creo que en primer año viste que en primer año no se pone a querer descubrir la pólvora y cree que es como el primer año de los psicólogos viste son de terror los primer años de psicólogos que quieren analizar todo de psicología y son lo más peligroso en el mundo es un estudiante de psicología de primer año más o menos pasa lo mismo con este tema de fotografía me puse a tratar de escribir un texto sobre fotografía estenopédica y empecé a meterlo con espera está pasando la moto pero afuera estoy en once y hay ruidos con te lees imagen y movimiento la idea de que en una misma imagen queda todo en movimiento claro cuando la leí un año después de que había escrito la base de eso que nunca lo terminé dije ¿estaba sobrio que viendo esto? descubre que era un trabajo parece un delirio no sé a veces como que se empieza a inventar teoría de lugar donde es muy raro no, además hay muchos a ver hay mucho viaje de ida en esto en el sentido que bueno te metiste y andás a ver dónde terminás ¿no? o por lo menos a mí me pasa eso y la verdad que como hay tan poco es como que todo es un desafío y a los que nos gustan un montón de cosas al mismo tiempo bueno es constantemente tratar de ponerte límites porque si no es un desborde total pero hay digamos hay muchísimos terrenos que se podrían desarrollar en torno a la fotografía que son sumamente interesantes como desafío intelectual y además insisto en una palabra digamos yo lo vivo como algo muy creativo en el sentido de bueno me tiro la pileta no sé qué es lo que va a salir pero por ejemplo digamos ahí en en sociales con un grupo de estudiantes que habían cursado el seminario de sociología a mí digamos nada pensando en cómo en la teoría sociológica puede aparecer la fotografía o no bueno nos fuimos para atrás nos fuimos para atrás y llegamos digamos a no sé a Montesquieu digamos y ahí a tratar de ver cómo aparece lo visual en el pensamiento en la teoría sociológica que es también todo un terreno virgen para trabajar digamos y claro pero te quedás en eso y estás 20 años trabajando en eso pero bueno qué sé yo son distintos distintas posibilidades que da la fotografía para poder digamos ser estudiada analizada pensada y bueno para ir cerrando un poco porque queríamos hacer una charla más o menos una hora en tu trabajo de investigación que ahora está por publicarse ¿con qué te encontraste? ¿qué fue lo difícil? ¿qué fue lo fácil? ¿qué fue lo que te fue cambiando? ¿cómo fue tu experiencia en ese trabajo de empezar a investigarlo y encontrarse? ¿también en un terreno baldío? ¿había algo? ¿qué onda? No yo empecé con la idea de trabajar sobre la fotografía de la década de 1980 y 1990 y porque además estaba también participando de un grupo de investigación sobre comunicación de CLACSO que es una institución digamos a nivel latinoamericano que digamos en ese grupo la idea era relevar experiencias de comunicación estoy hablando de años 2005 2006 2007 por ahí y entonces mientras tenía los 80 90 también estaba con cuestiones más de actualidad con lo cual digamos tenía el desarrollo de un panorama que en años eran bastantes y a medida que empecé a investigar más me di cuenta que era mucho para lo que podía volcar en una tesis de doctorado y entonces me claro en esto que uno va buscando dónde empieza esto dónde empieza esto me fui más para atrás y me quedé finalmente en los 80 pero en el medio yo tuve que ir tirando abajo hipótesis que iba construyendo ¿no? en el sentido de que por ejemplo yo había tomado el periodo ¿no? cuando presenté el proyecto 83 1983 2001 con la idea de que no quería meterme en la fotografía en dictadura porque iba a ser algo sustancialmente distinto a lo que pasó en los primeros años de democracia error o sea la investigación me demostró que no que me tenía que meter en dictadura y que hubo un tránsito fluido desde finales de los 70 hasta los primeros 80 en la evolución del campo entonces y esto es producto de que uno va avanzando con la con la investigación y también el poder decir en algún momento bueno por acá la verdad me equivoqué tengo que reajustar todo barajar y dar de nuevo y entonces bueno los 90 todo lo que había recolectado o como información salió en algunos textos pero después me desentendí de los 90 y me quedé en los 80 y ahí digamos para el tipo de investigación que yo hice tenía o tuve la enorme ventaja de que prácticamente todos los actores estaban están vivos y entonces los pude entrevistar si digamos investigamos otros periodos ya sabemos que no podemos contar con la posibilidad de hacer entrevistas y nos manejamos con otras fuentes bueno yo tuve la suerte primero de poder charlar mucho con ellos a los cuales a muchos de estos fotógrafos y fotógrafas los conocía desde antes por el vínculo en las jornadas por distintas circunstancias y entonces eso por un lado por otro lado tuve digamos la suerte de que la editorial fotomundo me diera una buena casi toda la colección no completa pero casi completa de revistas que salieron durante todos los años con lo cual tenía ahí digamos para la reconstrucción histórica de todo el periodo una fuente que no necesitaba en una hemeroteca la tenía en mi casa y fue digamos siempre la investigación cuando no la haces con obligación digamos es un enorme placer meterte a a revés te tenés que poner límites porque si no te vas al demonio en algún momento pero digamos fue un trabajo que bueno que nada 2, 3, 4 años de relevamiento y después bueno ponerse a escribir pero bueno centralmente después me quedé en los 80 y finalmente va a salir el libro con este periodo 79, 89 y nuevamente preguntas de Chusma ¿no te arrepentiste en algún momento de decir en qué caso me metí cómo me molesto? no, no, no para nada no, en todo caso fue esto tratar de poner límites para bajar un poco el nivel de ansiedad y de ambición que siempre tenemos cuando empezamos a hacer una investigación en beneficio de algo que fuera más consistente porque bueno si tomaba las dos décadas hubiera sido mucho menos rico el análisis por ahí de aspectos que sí me interesaba trabajar y desarrollar esto no quiere decir o bueno me queda pendiente después en todo caso terminar de conformar el panorama de los 90 y eventualmente poder digamos darle una forma que dialogue con los 80 pero bueno si es posible será más adelante vale si te interesa seguir digamos no es como sí porque me parece que ahí desde por lo menos lo que pude trabajar creo que hay todo un periodo que termina cerrándose en los 90 después ya los 2000 son otra cosa los 2000 en términos generales y además muchas puntas que había empezado a trabajar bueno las quisiera cerrar porque ahí hay hay cosas que me parece que vale la pena ponerlas a circular para esto para ser discutidas para que refutadas digamos lo que lo que corresponda para poder colgar ya la foto enmarcadita estoy pensando esa idea claro cuando uno termina la obra y la puede ok ya esta foto está hecha ya la edité la puedo colgar y es cuando la foto ya no sigo manoseándola más quizás es más o menos lo mismo que terminar la edición no bueno tiene que ver con por ahí bueno cerrar determinadas ideas que uno las puso a jugar y decir bueno esto merece ser completado en el sentido a ver en el caso del trabajo mío bueno como conversábamos en la materia bueno la fotografía autor de los 80 después en los 90 se abre todo un panorama mucho más heterogéneo y me parece interesante poder plantearlo desde el punto de vista que uno yo lo abordo desde la sociología digamos sociología en términos en muchos casos podría ser el mismo trabajo digamos desde el punto de vista el mismo objeto quiero decir desde otra disciplina bueno lo complementaría la fotografía tiene como muchos otros medios bueno toda esta posibilidad pero a mí la idea inicial de pensar los 80 y 90 después de de todo lo que trabajé investigué bueno lo sigo sosteniendo pero por ahí cambiando un montón de ideas que tenía inicialmente yo creo que ahí hay actores que se continúan que continúan trabajando otros que no y por qué no hay una conformación del campo que es diferente se desarrolla la crítica en los 90 de una manera muy distinta a lo que fueron los 80 la sociedad salida de la dictadura no es la sociedad neoliberal o detenida por el neoliberalismo de los 90 entonces me parece que hay dos cosas que pueden dialogar y me gustaría completar los 90 por ese motivo ¿cuándo está por salir el libro ya pronto o hay que esperar más? no principios del año que viene seguramente espero paralelo en vacaciones bueno veremos ahí como como se dan los tiempos pero sí bueno siempre estas cosas que son todo lo que es a pulmón y mientras uno está trabajando dando clases todo es bueno qué sé yo tratar de hacerlo pero bueno al mismo tiempo que la vida transcurre que trabajás que todo y bueno pero sí yo creo que la de enero febrero a más tardar está saliendo había salido el de Cora así que está el de Cora está el tuyo empezamos como a ver a las dos nos salió la beca al mismo tiempo somos de en 2008 nos llegó siempre corrobábamos que éramos las becarias PAMI dice que están los becarios con ICER los becarios nosotros nos salimos las becarias PAMI porque ya o sea ahí al borde de los 40 nos salió la beca y nos entregamos la tesis a los 50 más o menos entonces sí además bueno esa es otra mira ahora que trajiste el tema otra cosa interesante porque ahí digamos de la soledad inicial en la que yo estaba de golpe tenía al lado una compañera que estaba trabajando no solamente el mismo objeto sino que además en algunos casos por una cuestión del periodo que Cora tomó también lo que ella iba avanzando me servía a mí lo que yo sabía que le podía servir se lo pasaba y entonces ese intercambio que muchas veces no se da en este caso se dio digamos y y fue una colaboración así muy muy interesante pero bueno ella pudo publicar terminó antes la tesis la entregó antes y salió el libro antes y bueno yo vengo un poco más más retrasada pero sí digamos esas cosas bueno ahí tenés ¿no? entonces por ejemplo el libro de Cora nada ahora es un montón de conocimiento que está dando vueltas que nutre a un montón de gente y que pone un piso a partir del cual digamos podrán desarrollarse otros trabajos ese piso antes no estaba entonces ahí me parece que está lo interesante de que el conocimiento no quede en el marco del núcleo de cráneos o supuestos cráneos del ámbito universitario sino que sea mucho más accesible a todo público a los fotógrafos por empezar y al público en general claro de alguna manera creo que lo que lograron lo están logrando ustedes es como lograr cimentar una base que empezó con Bernicatel con todos los que me hablaban anteriormente y empezar como desde ahí ya a bueno que hay que empezar a hacer algo me parece que por lo menos yo lo siento así como un puntapié que me exige o no se exige a muchos tratar de empezar a avanzarnos de ahí para adelante digamos porque ya hay un cimiento importante lo cual se agradece se agradece muchísimo bueno Silvia eso no sé si alguna persona quiere preguntar algo comentar algo opinar en contra de algo a favor cuestionarlo alguna opinión por ahí al lado siempre doy espacio porque alguien quiere hablar algo ¿no? ¿sí? se va la una se va las dos es como un remate ¿viste? se va la una a las dos creo que Karina está moviendo la boca pero no no tiene audio no decía nadie habla no yo quería agradecer a Silvia porque es una pionera la verdad o sea y toda su trayectoria y todo lo que abrió es muy importante así que realmente gracias Silvia bueno Karina muchas gracias además pasa en esto que después uno se va encontrando así con después de mucho tiempo de haber por ahí transitado la carrera en algún momento juntas bueno que te cruzas y de golpe y estamos en un momento distinto y con un montón de trabajo de todos consolidado atrás y esas cosas que la verdad que está buenísimo porque además esto se vuelca en los estudiantes quiero decir entonces ya los estudiantes parten con un digamos hay todo lo que acabas de decir José ¿no? con todo un conocimiento que no pensemos un siglo atrás 15 años atrás esto no estaba y entonces me parece que eso es lo más lo más interesante ¿no? y además bueno no sé siempre digamos esto se los he dicho muchas veces a ustedes bueno yo al mismo tiempo que doy clases en sociología doy en la facultad de derecho hay más cuestiones técnicas pero me parece que hay que en un SAM hay todo un interés por parte de los estudiantes que no hay en otras instituciones respecto de fotografía que para mí es un potencial enorme quiero decir son mucho más esponja digamos en absorber en preguntar en involucrarse que por ahí en otros espacios y eso me parece que también es algo que tiene que ver con perfiles con que las instituciones se conforman con cómo se va dando esto que está pasando digamos con el programa Karina estudiantes docentes bueno ciertas por ahí mística es una palabra un poco fuerte pero que tiene que ver con ciertas conformaciones que hacen a la identidad de determinados espacios entonces que de golpe estemos viendo digamos o estemos en una institución que tiene ya una primera camada de egresades que se formaron de esta manera me parece que es un salto cualitativo enorme si lo pensamos apenas 10 años para atrás salimos de la formación técnica de la fotografía o sea hasta este momento estaban las escuelas o los lugares digamos de enseñanza de fotografía en un perfil muy técnico y tener estas posibilidades de contar con docentes que además bueno cada cual tiene su su mirada su punto de vista su especialidad y que se yo y que ustedes puedan tener esa heterogeneidad en la formación me parece maravilloso digamos no lo tuvieron los fotógrafos que se formaron antes sí claro a mí eso es lo que de hecho es lo que me lo que me gusta la carrera digamos porque lo que insisto es lo he dicho muchas veces conversado con compañeros yo estoy bastante majobato ya a esta altura así que cumplí 40 que 40 en una carrera de licenciatura es raro pero porque no me interesa el papelito el papelito no te sirve mucho digamos un papel en arte es una licenciatura en arte pero perdón con los que tienen esperanza en que les va a servir de algo pero ya tengo papelitos de licenciatura en arte que están ahí de hecho ni siquiera no están en la carpeta lo que es interesante es justamente poder empezar a pensar lo que estamos haciendo y creo que ahí es donde se agradece mucho a todos los docentes que tenemos en general que pone un lugar en pensar para qué apretas el botón es decir antes de apretar el botón pensá porque lo estás haciendo no empezar a disparar en ráfaga es como pescar peces con tiramita no sirve de nada eso y bueno se lo agradezco a ambas que están acá y a todos los docentes en general por la carrera y a vos en este momento que tenemos tu clase composta digamos no buenísimo igual hay algo allí que digamos vuelvo a la primera parte de cuando empezamos a hablar que digamos de todos modos también tengo cierta claridad personal quiero decir en el sentido de muchas cosas por ahí no te hacen mejor o peor fotógrafo por eso corre por otro carril lo que en todo caso te da es un digamos mi experiencia por lo menos es que cuando estoy sacando fotografías no se me pasa nada de toda la sociología que puedo haber investigado leído y demás por la cabeza estoy siendo fotógrafa quiero decir esa cuestión de cierta frescura que tiene que ver con digamos el momento creativo no necesariamente está atravesado por todo lo que analizamos o estudiamos aparte que está fantástica esa formación pero el momento creativo es un momento muy especial que por supuesto si es más informado porque conocemos un montón de cosas no podemos negar toda la fotografía que vimos en historia en semiología en lo que fuera pero también hay yo en eso soy digamos defensora de cierta no sé si decir independencia pero sí digamos que no necesariamente tenerte la biblioteca en la cabeza te va a ser mejor fotógrafo ¿no? eso es algo que por lo menos lo lo pienso desde ese lugar que sí es necesaria esta formación pero que hay algo que digamos bueno es independiente de toda esta otra formación nos podemos alargar muchísimo con este tema porque me gusta mucho este tema justamente pero y voy a hablar desde el teatro para poner un lugar donde estudié 15 años antes teatro la palabra etimológicamente teatro viene de teoría también digamos y cuando dicen no yo soy actor solamente hago y se ve es muy diferente cuando ves un actor educado que un actor que no está educado si hay un lugar donde cuando cuando estás en escena cuando tenés que actuar es actuar tenés que pensar en ese momento en ese momento ya y no podés pensar en no porque esto tiene que ver con protobús o no sé qué no podés pensar acá en Paul Strand o que estoy pensando desde Bartes o estoy pensando desde Foncuberta sacar la foto y sacar la foto pero creo que hay un trabajo diferente antes de tomar la cámara que es necesario por supuesto eso sin dudas eso no cabe duda pero quiero decir también poder pensar es dialéctico digamos ese momento donde nos independizamos de esas cosas sabiendo que no podemos ser independientes de toda la formación que tenemos no podemos ser ajenos no independientes de toda esa formación pero también digamos en esto por ahí más que nada tenía que ver con a veces una hacer reposar en la formación de todas estas otras materias que acompañamos a la técnica por decirlo de alguna manera como que vienen a dar algún tipo de solución a cuestiones de creatividad y demás y me parece que digamos allí hay que discutir mucho en eso o hay que conversarlo mucho porque van de la mano pero no son lo mismo ¿no? entonces nada esta cuestión también la quería digamos estoy de acuerdo con vos sí, sí, sí estoy de acuerdo tal como hay algunos que son muy buenos fotógrafos son completamente ignorantes es decir pasa eso es decir hay gente que dice no, no, no tengo idea saqué la foto y ya sí pero creo que es más azaroso ese espacio que el otro pero sí existe también sin duda bueno Silvia muchísimas gracias por todo creo que nadie más quiere decir nada no sé me siento como cuando los profes preguntan en clase ¿alguien quiere decir algo? y hay un silencio absoluto y veo uno en los circulitos y nada más en este momento me siento como ustedes así que mil gracias por todo y bueno nos vemos el viernes de hecho bueno bueno gracias José por la invitación saludo el programa bueno gracias Karina y todos los que están allí del otro lado de la pantalla y bueno nada tratemos de mantener estos espacios así de conversación que son siempre lindos agradables y nutritivos para todos buenísimo gracias bueno detengo esto